Hola mis amados hermanos que el Señor les bendiga en este nuevo día del Señor Me complace tanto saludarles y saber que están allí alabando, adorando, glorificando al Señor en este su día juntamente con nosotros Así que disfrute el servicio, participe con nosotros porque hay bendición de Dios para su vida Le pregunto ¿Están difíciles las cosas? ¿La cosa está difícil? Pues esfuércese Hablaré de esto en el sermón, así que siga con nosotros durante esta transmisión Porque hay presencia de Dios, hay paz de Dios, hay alegría del Señor y hay palabra de Dios para nuestras vidas Buenos días mis amados hermanos, que el Señor los bendiga a todos Hoy tengo el honor de dar la palabra, la cual leeremos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Salmo 100, de la Reina Valera Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia con regocibo Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos y ovejas de su prado Entrar por su puesta con acción de gracias Por sus atros con alabanza Alabarle, bendecir su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Amén Buen día, amados hermanos Oremos Amado Padre Celestial Bendicimos y aceptamos tu nombre Venimos delante de ti, Señor Adapte toda la honra, la gloria Por lo que has hecho con nosotros en este nuevo día Exaltamos tu nombre Y queremos pedirte perdón por medio de la sangre Nuestro amado Señor Jesucristo Derramada en la Cruz del Calvario Ponemos este servicio en tus manos, Señor Glorifícate una vez más a través de la palabra Que sea de esperanza, de unción Para todas nuestras vidas En nuestros hogares En el nombre de Jesús Amén Estimados hermanos Este es tiempo de fe Este es tiempo para confesar con nuestra boca Las promesas de Dios La palabra del Señor Así que te invito para que ahí en tu casa Cantes y celebres conmigo Porque nada nos faltará ¡Vamos! Me llena tu gracia Me llena tu amor Me das tus promesas Rebosa Tu favor en mí por siempre He sido bendecido En abundancia vivo yo Nada me faltará Nada me faltará ¡Oh, oh, oh, oh! Yo vivo en tu abundancia, Rey Oh, 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 oh! Anhelo tu poder yo ver Oh, 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 oh! Yo vivo en tu abundancia, Rey Hoy tus milagros viviré Eres mi Dios, nada me faltará Me llena tu gracia, me llena tu amor Me das tus promesas, rebosa tu favor en mi por siempre He sido bendecido, en abundancia vivo yo Nada me faltará, nada me faltará Oh, 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 yo vivo en tu abundancia Rey Oh, 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 anhelo tu poder yo ver Oh, 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 yo vivo en tu abundancia Rey Hoy tus milagros viviré, eres mi Dios, nada me faltará Por ti, por ti, he sido bendecido Por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia Rey Por ti, por ti, he sido bendecido Por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia Rey Por ti, por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia Rey Por ti, por ti, por ti, he sido bendecido Por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia Rey Por ti, por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia Rey Oh, 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 anhelo tu poder yo ver Oh, 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 oh Yo vivo en tu abundancia Rey Hoy tus milagros viviré Eres mi Dios, nada me faltará Algo que hemos decidido como iglesia Durante 15 años es seguir a Cristo Así que canta con nosotros esta hermosa canción Que yo sé que te la sabes Canto una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Canto una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad Te he visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Eres tu señor que nos llevas lejos Me llevas lejos Más allá Más allá Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto Te encontré Te encontré Te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar No puedo callar No puedo callar Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás Camino a la luz de tu amor Tu yo soy Tu sangre me limpió y me encontró No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu besa me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu besa me ha traído hasta aquí No puedo callar No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Vamos iglesia todos juntos He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás 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 He decidido He decidido He decidido Como familia Como país Como iglesia Como iglesia hemos decidido Señor He decidido Seguirte a ti Seguir a Cristo Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No volveremos Señor ¿Dónde seguimos? Solamente a ti Jesús Si tu besa me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Bien mis amados hermanos, ahora vamos a detenernos para considerar la reflexión de la palabra del Señor Y meditaba en estos días que la palabra del Señor es insondable Ella se mantiene en el tiempo, se mantiene vigente Y nosotros tenemos unos pasajes bíblicos a los cuales les tenemos un especial cariño Yo estoy seguro que cada una de las personas que me está viendo y me está escuchando Tiene esos pasajes de la Biblia que va una y otra vez Y cada vez que va a leer esos pasajes se encuentra que ahí está Dios para hablarle En el mismo pasaje bíblico una y otra vez Son pasajes maravillosos con los que nos sentimos muy identificados Y ese es el caso del pasaje que seleccioné para la reflexión del día de hoy Me refiero a ese famoso versículo que está en el libro de Josué capítulo 1 ¿Versículo qué? Estoy seguro que ahí en su casa está diciendo versículo 9 Josué 1.9 Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Que hermoso pasaje Acompáñame en una sencilla oración Padre que estás en los cielos En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús Nos acercamos una vez más delante de tu presencia Y en esta oportunidad es para agradecerte por tu palabra Por la frescura y vigencia de tu palabra Y porque siempre escuchamos tu voz a través de ella Te ruego con todo mi corazón que me inspires Para hablar tu palabra de tal manera Que yo pueda hablar desde tu corazón, desde tu boca Y hacerlo con sencillez Para que cada persona que nos está escuchando Pueda entender lo que tú nos quieres decir hoy a través de tu palabra Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que te ruego y te rogamos estas cosas A Él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Hoy quiero hablarles en torno al tema Ante lo difícil Esfuerzo ¿Cuántos de ustedes están viviendo momentos difíciles? Entonces Lo requerido es esfuerzo Ante lo difícil ¿Qué debo hacer? Mi consejo hoy es esforzar Posiblemente en los próximos sermones Voy a estar ampliando más este tema Pero quiero comenzar con esfuerzo Con esta bendita palabrita Nosotros entendemos como esfuerzo La fuerza Que aplicamos contra algún impulso O contra alguna resistencia ¿Para qué aplicamos esa fuerza? Para contrarrestarlo Para revertirlo Asimismo Llamamos esfuerzo A la energía O el vigor Que se pone En la realización De algo Venciendo Los obstáculos Me encanta que Ponga atención A las palabras Que estoy diciendo En este concepto Porque es muy valioso Para lo que diré A continuación Así que en este sentido Entonces El esfuerzo se requiere O el esfuerzo Requiere de valores El esfuerzo Requiere de constancia El esfuerzo Requiere de confianza Y hay una palabrita Maravillosa Para estos días Que he estado Martillándoles Y taladrándoles Y tatuándoles En el alma El esfuerzo Requiere de Esperanza Esperanza En esa empresa En esa meta En ese objetivo En ese propósito Que estoy Determinado Que estamos Determinados Alcanzar El esfuerzo Mis amados Es fundamental Para lograr Metas Difíciles A la cosa Difícil Venezolano Pues el esfuerzo Es vital Vital Para las Situaciones Difíciles Que requieren De paciencia Que requieren De valor Y que requieren De mucha Energía De nuestra Parte Esta es una Palabra Que está A lo largo De toda La Biblia Casi En toda La Biblia Usted va A encontrar Esta bendita Palabra Esfuerzo Los logros De hombres Y mujeres A lo largo De la Escritura Fue Por lo general Gracias A el esfuerzo Ellos Necesitaron Ellas Necesitaron Esfuerzo Para poder Alcanzar Sus metas Sus objetivos Para poder Cumplir Sus propósitos De vida Para poder Obedecer A Dios Para poder Cumplir Con el plan Y el propósito De Dios Para sus vidas Y yo te digo Como pastor Para tu aquí Y para tu ahora Necesitas Esfuerzo Por eso te digo Y quiero que lo anotes Y ponlo en la peinadora O en la coqueta Como lo llaman Algunos Ponlo en tu celular Ponlo en tus En tus redes sociales Ante lo difícil Esfuerzo A Josué Se le dijo Varias veces No solamente En el capítulo 1 Versículo 9 Si no ya Moisés En Deuteronomio Otros pasajes Ya Moisés Le estaba diciendo A Josué Josué Lo que vas a enfrentar Es difícil Esfuerzo Así que Esfuérzate Acuérdense que Difícil Esfuerzo Si quiero Contrarrestar Lo difícil Esfuerzo Si quiero Contraponerme A lo difícil Esfuerzo Si quiero Lograr un balance Con lo difícil Esfuerzo Esfuerzo A lo difícil Esfuerzo Cuando lo difícil Me ataca Con que Lo contraataco Con esfuerzo Esfuerzo Así que A Josué Se le dijo Varias veces Esfuérzate Y sé Valiente Y yo quiero Que usted Entienda esto Hermano mío No se Conquistan Tierras Prometidas Sin esfuerzo Es imposible Entrar a nuestras Tierras Prometidas Es imposible Alcanzar Nuestros Logros Es imposible Cumplir El propósito De Dios Para nuestras Vidas Sin esfuerzo La semana Pasada Yo les hablé Acerca Del paralítico A quien Jesús Perdonó De sus Pecados Y a quien Jesús Sanó Hay una frase Que siempre Los predicadores Los maestros Los pastores Sacamos De ese pasaje De Marcos Capítulo Dos En este relato De la sanación De este paralítico Hay una palabrita Hay una frase Que siempre Entresacamos Y es esa frase Que dice Al ver Jesús La fe De ellos Y todos Sabemos Que cuando Jesús Vio la fe De ellos Ese ellos Se está Refiriendo A las personas Que llevaron Al paralítico Ante el Señor Jesús Cuando leemos El pasaje Encontramos Que fue Difícil Pero que Hicieron ellos Se esforzaron Y como Consecuencia De haberse Esforzado Ellos Obtuvieron El resultado Que desearon Te pregunto Tienes deseos Quieres ver Tus sueños Alcanzados Quieres ver Metas Logradas Quieres llegar A la cima Entonces Necesitarás Esfuerzo Los que Se esfuerzan Obtendrán La bendición Los que Se esfuerzan Obtendrán El milagro Los que Se esfuerzan Cruzarán La meta Bendito Sea el nombre Del Señor Siempre He dicho Los milagros Comienzan En la tierra Los milagros Comienzan En la tierra Nuestra fe Se mueve La mano De Dios Se mueve Si nuestra fe Se activa La mano De Dios Se activa Pero si Nosotros No nos Activamos Créame Dios Tampoco Lo hará Si nosotros No hacemos Nada Dios Dios También Hará Nada En primera De crónicas Capítulo 19 Versículo 13 La palabra Del Señor Dice Esfuérzate Y esforcemonos Por nuestro Pueblo Y por las ciudades De nuestro Dios Y haga El Señor Lo que bien Le parezca Están viendo Están viendo El cuadro Completo Miren a esta persona Diciéndole A los demás Esfuércense Y esforcemonos Él se incluye Esforcemonos Por nuestro Pueblo Esforcemonos Por las ciudades De nuestro Pueblo Y haga El Señor Lo que bien Le parezca Está viendo Hay un grupo De personas Esforzándose Y hay un Dios Dispuesto a hacer Él dice Si nosotros Nos esforzamos Dios se moverá Si nosotros Nos movemos Dios actuará Vamos a esforzarnos Y entonces Dios también Se involucrará En otras palabras Hagamos nuestra parte Hagamos nuestra parte De la mejor manera Y Dios Hará la suya Sabe que Esfuerzo Es también Hacer Lo mejor Posible Ah esto me encanta Esfuerzo Es hacer Lo mejor Posible Te pregunto Estás haciendo Lo mejor Que puedes Estás poniendo Tu mejor Empeño Estás haciendo Tu mayor Esfuerzo Alguien dijo El éxito Está A la puerta O mejor dicho El éxito Entra a la casa De aquel Que todos los días Dice Voy a dar Lo mejor De mi El éxito Entra en la casa De aquel Que todos los días Dice Voy a dar Lo mejor De mi Cuando buscamos Esfuerzo En el mundo De la física Que interesante Es esto En el mundo De la física Esfuerzo Es la fuerza Que actúa Sobre un cuerpo Subraye esto Para cambiar Su forma Fuerza Fuerza Para cambiar Es una fuerza Que se aplica Para producir Cambios ¿Cómo produzco Un cambio Entonces? Aplícale fuerza ¿Cuántas cosas Tienes? ¿Cuántas cosas Hay en ti Que necesitas Que cambie? Aplícale Fuerza Aplícale Esfuerzo Alguien Puede Decir Voy a cambiar Esto Esforzándome Voy a cambiarlo Esforzándome Esa es una clave Que quiero darte Con todo mi corazón Hoy Usted no cree Que cuando El paralítico Fue sanado Perdonado De sus pecados Y sanado Y luego Caminaban De regreso A su casa La conversación De ellos Giró en torno Al esfuerzo Que hicieron Para lograr El milagro Es que yo Me los imagino Aunque el evangelista No relata Esos detalles Me los imagino Y usted también Se los imagina De que hablaron Cuando Jesús Le dijo al paralítico Toma tu camilla Vete a tu casa Y cuando el agarró La camilla Que cuando el vino La camilla La traían Cuatro amigos Ahora el mismo Agarra su camilla Eso se llama Cambio El era un paralítico Ahora era un hombre Completamente sano ¿Cómo se llama eso? Cambio A él lo trajeron Ahora él va Eso se llama Cambio Pero que produjo Ese milagro Lo produjo El poder De Jesús Pero lo produjo El poder De Jesús Porque cuatro Hombres Se esforzaron Lo está viendo Ellos Trabajaron No solamente Tenían fe No solamente Ellos tenían fe Yo les dije A ustedes Que la fe Se mira Cuando actuamos A ellos Ellos mostraron Su fe Cuando no Se rindieron Ellos mostraron Fe cuando se subieron Al techo Cuando abrieron El hueco Cuando bajaron Al paralítico Ellos mostraron Fe Y esa fe Estaba Evidenciándose Por todo el trabajo La logística La dinámica El esfuerzo Que emplearon Nadie me va a decir Que tiene fe Y no se va a mover Nadie me va a decir Que tiene fe Y no va a actuar Y no se va a esforzar Claro está Amados hermanos La Biblia dice Que no es del que quiere Seguro que alguien Me está diciendo Frankie La Biblia dice No es del que quiere Ni del que corre Sino de quien Dios Tiene misericordia Pero este versículo Amados míos Y otros versículos El caballo Se alista para la batalla Pero de Jehová Es dar la victoria En vano Vela la guardia Si Jehová No No vela la ciudad En vano Trabajan los edificadores Si Jehová No edifica con ellos Pero estos versículos No quiere decir Que las personas No van a hacer nada Al contrario Eso Ese caballo Que se alista Para la batalla El jinete Está esforzándose Esos que están Velando la ciudad Ellos están Velando Con esfuerzo Y confiando Que Dios Vela con ellos Esos que están Edificando la casa Están edificando La casa Con esfuerzo Creyendo Que Dios Está edificando Juntamente con ellos No es dejarle Todo en las manos De Dios No es nosotros No hacer nada Y que Dios Lo haga todo Definitivamente Nosotros somos Colaboradores De Dios De alguna manera Dios nos dice Haz Lo posible Y déjame A mí Lo imposible De alguna manera Dios dice Vamos Golpea la roca Golpea la roca Golpeala Y yo estaré Dándole Con tu puño También Cuando David Fue a la línea De batalla Y estaba allí Con su onda Él nos dijo No Dios Te derribará Sin que yo haga nada Él no hizo eso Él movió la onda Él apuntó Al gigante Él usó Su destreza Su conocimiento Su experiencia Su fuerza Porque yo estoy seguro Que él lanzó Esa piedra Con todas Las fuerzas De su brazo Y lo demás Lo hizo Dios Ante lo difícil Esfuerzo De alguna manera Dios nos está diciendo Si tú haces Yo hago De alguna manera Dios nos está diciendo Ayúdame Ayudarte Amado Siempre habrá Dificultades Siempre habrá Enemigos Siempre habrá Resistencia Siempre habrá Obstáculo Y la Biblia Resalta Sobre todo La gente Las personas Cuando estorbaron La Biblia Resalta Las personas Estorbando Que en ocasiones Hubo Obstáculos Naturales Hubo Un mar Que no dejaba Pasar a Moisés Con el pueblo Hubo un río Jordán Que no dejaba Pasar a Josué A conquistar La tierra Prometida Hubo Tormentas Hubo fenómenos Naturales Que se presentaron Como obstáculos Tropiezos Pero la Biblia Resalta Mucho La gente Como obstáculo Cuanto estorban En la historia Bíblica Las personas Sus miedos Sus dudas Sus terquedades Sus emociones Sus prejuicios Sus vistas Cortas Su dureza De corazón Sus egoísmo Sus equivocados Conceptos Religiosos Y Pare de contar La gran lista De los etc Donde personas Solo estorbaron En el caso De Bartimeo Un ciego Era la última Vez Que Jesús Pasaría Por ese camino Ya Jesús Estaba pasando Frente a Bartimeo Rumbo a Jerusalén En Jerusalén Jesús sería Apresado Encarcelado Sería muerto Resucitado Y se fue al cielo Cuantas veces Bartimeo Iba a tener La oportunidad De recibir El milagro De la Sanación De su vista Recobrar El milagro Obtener El milagro Recibir El milagro De la vista Posiblemente Nunca más Esa era Su única Oportunidad Y que hizo la gente Trato de callarlo Y que hizo la gente Trato de desanimarlo Y que hizo la gente Trato de silenciarlo Miren el consejo Que le daban No molestes Más Al maestro Deja de gritar Cállate la boca Yo creo Yo creo que Si usted pone El oído Sobre la Biblia Todavía se oye El eco De los gritos De Bartimeo Porque Bartimeo Yo estoy seguro Que el gritó Con esfuerzo Es decir El hizo Presión Con sus gritos El hizo Fuerza Con sus gritos Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi Y la gente Cállate Jesús Hijo de David Y la gente Desanimándolo Y la gente Muchacho No estorbe Y el gritando La gente estorbando Pero el Pasándole Por encima A los obstáculos Que la gente Le estaba poniendo Claro Como ellos No eran los ciegos Pero es interesante Que las personas Estaban tan distantes Del corazón Y el sentir De nuestro Señor Jesucristo Ellos creían Que estaban Haciéndole un favor A Jesús Y lo que estaban Era Estorbando La obra De Jesús Yendo en contra Del deseo Del Señor Por eso El Señor A pesar De los gritos La multitud Los demás Que gritaban Y todo el alboroto Jesús Pudo escuchar La voz De Bartimeo Los gritos De Bartimeo Porque Bartimeo Se esforzó Con esos gritos Él supo Lo que dijo Jesús Hijo de David Ten misericó Él supo Como parar A Jesús Sus palabras Fueron acertadas Él lo elogió Lo exaltó Lo reconoció Le dio Su lugar Mesiánico Hijo Hijo De David Y se postró Luego Él Con humildad Ten misericordia De mí Él estaba Usando Toda su estrategia Toda su inteligencia Todo su recurso Para decir Yo tengo Que lograr Que Jesús Se detenga Y me sane Hoy yo logro Mi milagro Soy el último De la sociedad Porque en la sociedad De aquel entonces Los ciegos Eran los últimos Ahí estaba El último Gritándole al primero ¿Quién es el primero? Jesús Y estaba el último Gritándole al primero El más pequeño Gritándole al más grande Pero el más pequeño Logró detener Al más grande Y Jesús dice Tráiganme a ese hombre Lo mandó a llamar Como estorbaron Las personas Al paralítico Cerraron Todos los abscesos Las ventanas Las puertas De entrada A la casa Donde estaba Jesús Pero el esfuerzo Activó La creatividad Vieron como Bartimeo Seleccionó bien Las palabras Que iba a usar Y ahora vean Como estos cuatro hombres Ante el obstáculo No se regresaron Ante los problemas No se desanimaron No se devolvieron No tiraron la toalla Porque cuando uno Tiene una actitud De esforzado Cuando uno se esfuerza Se te abre la mente Se te abre la inteligencia Te llega la luz de arriba Te inunda la sabiduría La creatividad El ingenio Se activa Cuando hay esfuerzo Ahora cuando no hay esfuerzo Una garuguita Basta Para desanimarnos Y detenernos Para no lograr Lo que Tenemos en el corazón Lograr Los esforzados No se rinden Los esforzados No se devuelven Con las manos Vacías Las mujeres Que fueron a ungir El cuerpo del Señor De tres días De muerto Ellas decían Hay una piedra Sellada En la entrada De la tumba ¿Quién nos Removerá La piedra? Pero lo que me llama La atención No es el tamaño Y lo pesado De la piedra No me llama la atención Que estaba sellada Bloqueada Cerrada Completamente Me llama la atención El esfuerzo Ellas No se devolvieron No se regresaron No se rindieron No dudaron No se desanimaron Alguien dijo El obstáculo Siempre te hará sacar Lo mejor de ti El adversario Siempre logrará Sacar lo mejor De ti Dile a tu obstáculo Que bueno Que llegaste Dile al adversario Que bueno Que llegaste Porque vas a sacar Lo mejor de mi Prepárate Para ver El gigante Que llevo Dentro Prepárate Para que veas Un hombre De fe Una mujer De fe Así que hicieron Ellos Subieron al techo Abrieron el hueco Y bajaron Al paralítico Donde estaba Jesús Porque los esforzados Nunca ponen Pero Esta palabra No existe En el léxico De los esforzados Esta palabra No existe En el diccionario De los esforzados La borraron De su PC La eliminaron La enviaron A la papelera Y luego dieron Vaciar a la papelera No está En sus teléfonos No está En sus redes sociales No está En su vocabulario No ponen Pero Por cuantas cosas No tuvo Que pasar La mujer Del flujo De sangre Contra cuantas cosas No tuvo ella Que pelear No tuvo que batallar No tuvo que batallar Abrirse paso Entre la multitud Como pudo Con esfuerzo Sacando fuerzas De donde no tenía Para hacer lo mínimo Tocar el borde Del maestro Pero ese mínimo Pero ese mínimo Para ella Representaba lo máximo Lo mínimo O lo máximo Que puedo hacer Lo mínimo Aunque sea Tocar el borde Del Señor Pero ese mínimo Pero ese mínimo Para ella Era lo máximo Que quizás Ella podía hacer El resto De la historia Amados míos Lo conocemos Nuestro maravilloso Señor Jesús Obro el milagro Virtud poderosa Salió de él Para sanar A una mujer Que se esforzó Y que hizo Todo cuanto Estuvo A su alcance Ella no dijo Bueno yo estoy en mi casa Enferma Así que si me quieres Sanar que venga No que va a estar saliendo Yo estoy enfermo Y no puedo salir Si me mojo La gente Oh 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 No seas tú De esa gente Pudiera contarles Amados míos Muchas historias Interminables Historias De intervención Divina Que fueron Precedidas De hombres Y mujeres Esforzados Desde luego No puedo Terminar mis palabras Omitiendo La carga Y el desgaste Emocional Que los obstáculos Nos ocasionan Ustedes Que me ven Yo estoy Muy consciente Del desgaste Emocional Que tienen Todos ustedes O la gran mayoría Ha estado Peleando Y peleando Y peleando Y peleando Batallando Y batallando Batallando Y batallando Y esto Los desgasta Por dentro Pregúntame Si no siento La fuerza De los obstáculos Claro El desgaste Emocional Es terrible Por eso Tenemos que Aprender A lidiar Con la Injusticia Palabra Fea Esta Lidiar Con la Rabia Misma De uno La Impotencia Que a veces Se nos Para allí Delante De nosotros Y nos Carcajea La tristeza Que a veces Nos inunda Nos levantamos Tristes Nos acostamos Tristes O pasamos El día Triste Llenos De desánimos Porque No llegamos Al otro lado No llegamos Nadamos Y nadamos Y nadamos Y nadamos Y no termino De llegar Al otro lado Sé Sé Que estás Cargado Sé Que estás Cargada Sé Que hay un Desgaste Emocional Profundo Grande Lo sé Por eso Me paro Aquí Hablarte Con fe Y con Fuerza No estoy Jugando Con esto Sé Que estoy Hablando A seres Vivos Sé Que estoy Hablando Vida A ustedes Y que lo Que estoy Tratando De hacer Es Oxigenarle La sangre Oxigenarle La vida Para que Hoy día Del Señor Sean Renovados Y mañana Sigan Adelante Con esfuerzo Porque Dios Está Con ustedes Mire este Pasaje Hermoso Se los Regalo Hebreos Capítulo 12 Versículo 13 Versículo 3 Perdón Hebreos 12 3 Cuando le Leí Casi Me hace Llorar Piensen Cuando estén Cansados Abatidos Amargados Llenos De rabia O enfrentando Injusticias Abusos Atropellos Impotencia Tristeza Piensen En el ejemplo De Jesús Mucha gente Pecadora Al odio Y lo hizo Sufrir Pero Él Siguió Adelante Por eso Ustedes No Deben Rendirse Ni Desanimarse Regalo Este Versículo Medita En el Toda La Semana Piensen En el Ejemplo De Jesús Mucha Gente Pecadora Lo Odio Y Lo Hizo Sufrir Pero Él Siguió Adelante Por eso Ustedes No Deben Rendirse Ni Desanimarse Amados Miremos La vida De Jesús Miremos El Esfuerzo De Jesús Y Miremos Los Resultados De Jesús Estás Ahí En tu Casa Sentada Sentado Salvo Salva Sana Sano Con Paz Con Fuerza Con Bendición Con Espíritu Santo Con Palabra Con Gloria De Dios Sobre Tu Vida Y Sabes Que Eso Fue El Resultado De Que Jesús No Se Rindió De Que Jesús No Vaciló Sino Que Jesús Se Esforzó Y Tú Y Yo Somos El Resultado De Su Esfuerzo Y Que Ese Meditar En Él Sea El Combustible Que Te Haga Arrancar Los Motores Y Nos Haga Arrancar Los Motores Nuevamente Para Estar En La Brecha Para Seguir En La Batalla De La Vida Y Para Seguir Esforzándonos Y Siendo Valientes El Milagro Está En Las Manos De Jesús Así Que Abramos El Hueco Sube El Techo Sube El Techo Ahí Está El Milagro Está Allá En La Sala Vamos Súbete Procura Entrar El Milagro Está El Milagro Está Súbete Rompe Baja El Milagro Estás Como Bartimeo Grita Jesús Grita Jesús No Pares Hasta Que Lo Recibas El Milagro Está Así Que Ábrete Espacio Entre La Multitud Procura Extender La Mano Y Tocar El Manto No Te Devuelvas No Te Regreses No Te Dejes Vencer Por El Desánimo Por El Desaliento No Volverás Con Las Manos Vacías Dios Es Tu Fuerza Él Pone En Tu Pecho Un Corazón Esforzado Y Valiente Y Me Preguntarás Esforzarme Más Pastor Y Yo Te Diré Si 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 Hermana Si Hermano Esfuérzate Más Dios Te Bendiga Amado Dios Que Te Puedo Decir Que No Sepas Que Te Puedo Contar De Los Que Me Ven Y Escuchan Que Tú Ignores Pero Desde Lo Más Profundo De Mi Ser Te Imploro Que Tengas Gracia Y Misericordia Esa Gracia Que Alcanzo Tantos Ese Amor Tuyo Que Trajo Tantas Respuestas A Necesitados Ese Mismo Amor Se Muestra Aquí En Caracas En Venezuela En Este Mundo Donde Este La Necesidad En El Nombre De Jesús Te Lo Pido Señor Amén 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 Amados Que El Señor Les Bendiga Que El Señor Les Guarde Que Tiempo Tan Especial Yo Sé Que Así Como La Presencia Del Señor Se Deja Sentir Aquí En Este Lugar Esa Misma Presencia Se Mete Por Esa Tablet Por Ese Teléfono Por Ese Televisor Y Llega Ahí A tu Casa A tu Carro Donde Quiera Que Estés Para Inundarte De Gloria De Milagros De Alegría De Fuerza De Paz De Salud E Incontables Bendiciones Con Todo Mi Corazón Les Deseo Una Maravillosa Semana Dios Les Bendiga De 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 ¡Gracias!